Dime ahorita Vale, vale, no puedo decir eso ahorita No, tienes que decidir, tienes que saber tomar decisiones en un instante Dime pues, cuando, o sea, la comida de la semana, así de que Nada más comer, nada más la comida, sin desayunar Pues de los cinco días, o sea, no, no, o sea, pero hacerla un solo día Ah, o sea, la de todos los días Ah, sí, ya, 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 ya Ah, sí, ya, 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 ya Para, para allá, para Para, para, para Y no, 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 no Manufacturate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!